En el año 2018 nos estamos trasladando los distintos municipios de productores de hidrocarburos a nivel nacional, entre ellos a nivel de Tarija, Bermejo, Patcaya, Entre Ríos, en conjunto con los municipios de Chiquisaca y Santa Cruz, hasta la ciudad de La Paz para presentar una propuesta de ley en conjunto, un anteproyecto de ley en conjunto para que cada provincia productora a nivel nacional pueda recibir un porcentaje, pueda recibir un 45% de su propia producción. Algo similar a lo que a la fecha ocurre en Tarija con el Chaco, pero a diferencia de lo del Chaco, que no sea del total departamental, sino que el 45% de lo que cada provincia produce. El alcalde municipal de Entre Ríos, Nicolás Herrera, informó que una comisión de autoridades y de instituciones, tanto de Tarija, Santa Cruz y Chiquisaca, viajarán este 28% a la ciudad de La Paz para presentar el proyecto de ley del 45% a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. El asambleísta del Movimiento al Socialismo por la Provincia Oconnor, Abel Guzmán, advirtió que si el ente legislativo plurinacional no agenda el tema para su tratamiento, estará condicionada la exploración de actividades petroleras en nuevas regiones productoras de hidrocarburos en todo el país. En la provincia de Oconnor se están haciendo nuevos trabajos y eso no puede ser justo, no podemos actuar en un silencio cómplices como se ha dicho anteriormente, y eso tenga que, finalmente, cuando se tenga que explotar esos recursos, tenga que salirse de nuestra provincia y la provincia en la peor miseria como actualmente. Hasta ahorita, como el otro día se mencionó, solamente algo de 860 millones ha recibido en 7 años, mientras que en el Chaco un presupuesto de un año se logra eso.